Ole mi primo el Vicente, ole mi primo el Vicente, que tiene tanto arte, primito no hay quien te aguante. Ole mi primo el Vicente, ole mi primo el Vicente, que tiene tanto arte, primito no hay quien te aguante. De buena familia, aún se crian los buenos gallos Mi primo Vicente, premitona y que te aguante Tienes una línea, aunque hace más de veinte años La familia de los que yo, lo digo hay que celebrarlo Mi primo Vicente, el rey de riñero Los gallos que pone, hay que quitarte el sombrero No le deja plaza, a ningún que le quite el premio Su gallo el tres mil, es uno de sus secretos Hola mi primo Vicente, hola mi primo Vicente Que tiene tanto arte, premitona y que te aguante Hola mi primo Vicente, hola mi primo Vicente Que tiene tanto arte, premitona y que te aguante Tienes un secreto, criando los gallos Que se metan contigo, seguro pierdes dinero Tienes una línea, de giro que son muy buenos Tomarse ya, ya lo sabes, cuando vieron el iconario Mi primo Vicente, el rey de riñero Los gallos que pone, hay que quitarte el sombrero No le deja plaza, a ningún que le quite el premio Su gallo el tres mil, es uno de sus secretos Hola mi primo Vicente, hola mi primo Vicente Que tiene tanto arte, premitona y que te aguante Hola mi primo Vicente, hola mi primo Vicente Que tiene tanto arte, premitona y que te aguante Mi primo Vicente, hola mi primo Vicente Mi primo Vicente, hola mi primo Vicente